Queremos felicitar a la promoción 2021 del Instituto del Puerto por los puntajes que obtuvieron hoy día en su prueba de transición universitaria. Agradecer también, del mismo modo, a nuestros padres apoderados que nos permitieron ser los andamios en la construcción del sueño que hoy día comienza. Un especial reconocimiento a nuestro querido Lucas Espinosa, puntaje destacadísimo en la prueba de ciencias con 800 puntos. Y, sin lugar a duda, un reconocimiento también especial a Diego Salas, puntaje nacional en matemática con 850 puntos. Un reconocimiento muy sentido y muy querido a cada uno de nuestros docentes y asistentes de la educación en este logro obtenido por esta gran promoción del congreso.